El presidente de la república ha escuchado con el mayor interés los diversos argumentos expuestos por el pueblo de México en sus recorridos por el país. Tenemos una historia nueva, una postura nueva del gobierno federal respecto de la Guardia Nacional. Luego de una serie de críticas, finalmente ha decidido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mismo Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional no tenga un dirigente militar, sino civil. Los hechos respecto para hacer una recapitulación de la Guardia Nacional. Recordaremos que en campaña Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de esta Guardia Nacional para que se dedique a restablecer la paz en el país. En esa propuesta, o la propuesta original establecía que sea conformada esta Guardia Nacional por la policía militar, la policía naval, policías federales y civiles. Y que estén bajo el mando militar durante los primeros cinco años. Posteriormente, entonces estarían bajo un mando civil. Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la Ley de Seguridad Interior, entonces el poder legislativo se vio en la necesidad de crear una ley que le permita a la Guardia Nacional existir y que establezca cómo va a operar. Eso, la creación de esas leyes, son precisamente las que hacen falta. Por tal motivo han convocado a una serie de audiencias para escuchar propuestas de diversos sectores de la sociedad, políticos, de gobierno. A la par, mientras el poder legislativo está realizando estas audiencias, están en curso en estos días, Andrés Manuel López Obrador ya comenzó a... Bueno, ya anunció que ya iniciaron los trabajos de reclutamiento para la Guardia Nacional. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en torno a la conformación de este grupo. Tenemos la versión de los opositores, que ya lo hablé ampliamente en un video que hice hace dos días, pero en resumen considero necesario exponerlo. Los opositores a la Guardia Nacional o a un formato de Guardia Nacional. Entre estos opositores están los gobernadores, principalmente del PRI, del PAN y del PRD, que aseguran que sí, necesitamos del apoyo del Ejército y de la Marina, sí, necesitamos de la Guardia Nacional, pero queremos que se opere la Guardia Nacional bajo un mando civil y no militar. De la misma manera, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han pedido exactamente lo mismo. Que no tenga tintes militares la Guardia Nacional. Tatiana Cloutier, la vicecoordinadora de los diputados de Morena, ha dicho que la Guardia Civil, perdón, la Guardia Nacional con un mando militar no fue lo que prometió Andrés Manuel López Obrador. Y eso que ella fue la coordinadora de campaña del presidente, de la hora presidente. Tatiana Cloutier ha dicho que la Guardia Nacional debe de tener un mando civil y en todo caso de que esté difícil, de que sea una posibilidad difícil, lo que ha dicho es, bueno, pero si va a ser un mando nacional, un mando militar, perdón, que no esté por más de tres años. La propuesta original señala que va a tardar cinco años el mando militar y posteriormente vendrá un mando civil. Tatiana Cloutier dice, debe de tardar tres años como máximo. Si dejamos a un militar al frente de la Guardia Nacional, se va a encargar de poner, de imponer al próximo presidente de la república. De ese tamaño han sido los señalamientos de Tatiana Cloutier, quienes se han opuesto a esta versión. Pero la sorpresa llegó hoy del mismo gobierno federal. Resulta que durante la realización de la audiencia de hoy, Alfonso Durazo le tocó ir a la Cámara de Diputados y anunció en la audiencia pública que a titular, perdón, a nombre de Andrés Manuel López Obrador, que el presidente de la república ha escuchado los diversos puntos de vista de quienes se oponen a la figura de la Guardia Nacional, como había sido planteado originalmente, y le pidió López Obrador al secretario de Seguridad Pública que le informe al Poder Legislativo que el mando de la Guardia Nacional sea civil y no militar. Finalmente, lo que dice Alfonso Durazo es que el presidente escuchó, atendió las críticas, los señalamientos, las recomendaciones, principalmente de la oposición, y que aceptó a que esto ocurra. Escuchemos lo que dijo Alfonso Durazo en la Cámara de Diputados. Pero el presidente López Obrador ha sostenido siempre la máxima de que el pueblo manda y a ella se ha atendido invariablemente. El presidente de la república ha escuchado con el mayor interés los diversos argumentos expuestos por el pueblo de México en sus recorridos por el país y ahora en estos foros organizados por la Cámara de Diputados mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Muy bien, cuando nos enteramos de esto yo compartí este video les dije ¡Sorpresa! No nos esperábamos esta indicación de Andrés Manuel López Obrador y que como ya decía pareciera que venía todo en atención a lo expuesto por grupos inconformes. Entonces, el punto o lo que llama la atención es cuando viene la explicación de cómo va a funcionar esta guardia y su relación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Alfonso Durazo aclaró que si bien el mando va a ser civil las Fuerzas Armadas se van a encargar de darle a la Guardia Nacional disciplina régimen de servicios se va a encargar de los ascensos de las prestaciones de la capacitación del personal de el ingreso de la educación y de la doctrina que le den a quienes integren la Guardia Nacional. Y no quedó allí durante esta misma audiencia el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional el titular el jefe del ejército Luis Cresencio Sandoval precisó y recordó reiteró y aclaró que si el mando de la Guardia Nacional es civil dijo que pues hay que dejar algo muy en claro las tareas y las funciones de los planes policíacos seguirán estando a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional respetando en todo momento a los mandos civiles por lo tanto la Sedena se va a encargar de la Guardia Nacional en los siguientes temas va a reclutar a quienes conformen la Guardia Nacional va a seleccionar a quienes lo conformen va a establecer la estructura jerárquica les va a dar el adiestramiento les va a dar organización se va a encargar de los ascensos se va a encargar también de las prestaciones económicas y sociales les va a dar la educación que necesiten a los integrantes de la Guardia Nacional les va a dar capacitación los va a profesionalizar y se va a encargar de la jubilación al respecto Mario Delgado el coordinador de los diputados de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que se acabaron los pretextos para la oposición para los gobernadores para Tatiana Cloutier en específico no dijo los nombres pero yo los yo los pongo se acabaron los pretextos para frenar estar frenando el dictamen ahora sí que se apruebe tienen a su mando civil la gran incógnita que pongo como conclusión de esta exposición de temas es cómo se va a trabajar con un mando civil pero con la Sedena teniendo tantas facultades sobre la Guardia Nacional será interesante más que interesante escuchar la reacción de esos gobernadores la reacción de esas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos la reacción de Tatiana Cloutier ante este anuncio se trata consiguieron un mando civil pero con las facultades de la Sedena estarán contentos o no se acabaron realmente los pretextos para la oposición para ya que finalmente aprueben este dictamen a ustedes qué les parece es una Guardia Nacional realmente con una con una cabeza civil o cómo interpretan los trabajos que tendrá la Sedena sobre esta Guardia Nacional no lo prejuzgo no lo condeno tampoco lo aplaudo sino digo ah luz amarilla habrá que ver cómo van a trabajar con una estructura de esta manera qué opinan ustedes su opinión es la más importante así que no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios reventar el botón de like aquí está aquí está suscribirse seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas y